¿Cómo están ustedes? Hoy subimos algo inmediato porque ha sido una catástrofe lo que pasó con la selección mexicana en San Antonio cayendo 4 por 0 frente a Argentina, pero ¿quiere que le diga usted algo? Váyase a la hemeroteca y el mal de la selección mexicana es un mal que se viene viviendo desde hace 30, 40 años, nada más cambia el nombre del técnico, cambia el nombre de los jugadores, pero pasa lo mismo, no somos ni tan buenos cuando ganan, ni tampoco son tan malos cuando pierden, pero esa falta de equilibrio que hay para juzgar a la selección mexicana a final de cuentas lleva a un fanatismo desmedido. Yo todo esto lo aduzco a la cuestión de mercadotecnia, a la cuestión de publicidad, a la venta del producto nacional más importante que es la selección que tiene millones de directores técnicos y a final de cuentas de ahí vienen las frustraciones. Un partido de fútbol se compone de muchas circunstancias. Néstor Araujo pierde dos balones en salida y Láutaro Martínez vacuna porque es un delantero letal y la defensa estaba hecha totalmente de papel. Yo no puedo creer que ahora digan es que Ochoa es el arquero más goleado en la historia de la selección mexicana. Usted dígame qué tuvo que ver Ochoa en los cuatro goles de Argentina cuando la defensa fue totalmente un desastre. De medio campo para adelante México tiene grandes exponentes pero yo le pregunto a usted qué va a hacer Irving Lozano, qué va a hacer Raúl Jiménez, qué va a hacer Tecatito Corona sin balones. Edson Álvarez no agarró una en la media de contención, Héctor Herrera se vio fuera de ritmo, Jonathan no participaba del juego y a final de cuentas todo se convirtió en un desastre. Usted me dirá no es que si marcan aquella mano en la jugada de Raúl Jiménez México anota el gol de penalti y cambia la historia del partido. Si mi abuelita tuviera las ruedas andaría en bicicleta por favor no empecemos con pretextos. Simple y llanamente Argentina nos pasó por encima. ¿Qué hay que valorar de esto? Que ya Martino lo había dicho de que México era una selección de segundo nivel y que le faltaba para escalar y me gustó la prudencia del director técnico diciendo que no era tan bueno en el invicto como tampoco es lo malo en la realidad que ahora le toca vivir a la selección mexicana. Pero yo me pregunto ¿por qué anímicamente con la calidad de jugadores que tiene México el equipo se cae después de un error? ¿Por qué no hay capacidad de reacción? ¿Por qué el equipo no se da cuenta que queda largo tramo de partido por delante para remediar la situación? Pero viene un error, viene otro y viene otro y en menos de 10 minutos ya la loza está pesada con un 3 por 0 en el marcador. ¿Que en el segundo tiempo Martino reordenó para que no le metieran otro gol a México? Sí, pero el daño ya estaba hecho, ya daba lo mismo perder por 5 por 6 que por 7 cuando el equipo no mostró lo que venía mostrando de fisonomía a lo largo de este proceso. Pero tal como comencé voy a rematar. Váyase a la hemeroteca, métase a YouTube, vea los videos de la selección mexicana y lo que ha pasado es la misma historia de siempre. El chip anímico se va totalmente al suelo, no hay capacidad de reacción y no sabemos que los partidos son largos. Un ejemplo que se me viene a la mente, Estados Unidos le gana a México 1 por 0 en Corea Japón 2002. Era el minuto 24 cuando cayó el primer gol de McBride. Había largo trecho para poder superar ello, empatar y tal vez ganar, pero no. Sacan a Ramón Morales, meten a Luis Hernández, se arma un desbarajuste en el equipo y Estados Unidos mete el segundo. ¿Cuándo demonios México va a entender que los partidos se trabajan, que son de 90 minutos y que un error se puede limpiar volviéndose a concentrar y enfocar en el juego? Pero el Tata no es culpable, es nuestra propia idiosincrasia, es nuestro propio camino y sin duda alguna es que no hemos aprendido de todo lo que ha pasado porque la selección vende como millones de dólares en todo, así como vende también millones de ilusiones que otra vez llevan a la frustración. Nos reencontramos pronto en este canal. ¿De qué tema quieren hablar? Por supuesto, aquí los vamos a complacer.